de la vacunación a personas mayores de 70 años autoridades del ministerio de salud pública y asistencia social dieron a conocer que a partir del próximo 3 de mayo se estaría iniciando con la vacunación a personas mayores de 70 años autoridades del ministerio de salud pública y asistencia social anunciaron que el lunes 3 de mayo iniciarán con la vacunación para las personas mayores de 70 años con ello se dará inicio a la fase 2 del plan nacional de vacunación la información la brindará el presidente alejandro llamaté a través de cadena nacional asimismo la ministra de salud amelia flores informó que el fabricante de la vacuna rusa tuvo un retraso para el traslado de la vacuna que llegaría al país y que las 100.000 dosis podrían ingresar al país el próximo fin de semana estamos listos para poder iniciar la segunda fase de vacunación sin embargo quiero que todos sepan también que también que estamos haciendo esfuerzos para compra de vacunas bilaterales ustedes saben y habíamos anunciado en la compra de la vacuna sputnik que tuvo un retraso en su entrega tuvimos una comunicación importante con ellos el día de hoy acompañados de la embajada de guatemala en rusia y de la cancillería en donde ellos lamentaban muchísimo el retraso en la entrega de la de la vacuna sin embargo la han ofrecido para este fin de semana el área administrativa y financiera del ministerio está trabajando para poder realizar las gestiones de la del desaduanaje de la vacuna que esperamos que se dé antes del día domingo como ustedes saben guatemala invirtió un cincuenta por ciento de la de la cantidad de vacuna que solicitó a al gobierno ruso esto se maneja a través del fondo ruso de inversión que es del gobierno de rusia y aquí quiero por favor solicitarles que no se dejen llevar por redes sociales que anuncian eh países que no están integrados en las negociaciones el gobierno ruso antes de que bajáramos a esta reunión me hizo un comunicado eh eh a través de whatsapp donde me dicen que ellos no comunican y que esas eh no comunican con qué países están trabajando eh las compras eh o ventas de sus vacunas y que tampoco eh esas eh páginas o links que se están circulando eh pertenecen a al al gobierno ruso a la fecha setenta y nueve mil quinientas cincuenta y ocho personas mayores de setenta años se han registrado para recibir la vacuna a la fecha setenta y nueve mil quinientas cincuenta y nueve mil quinientas cincuenta y nueve mil quinientas cincuenta y nueve mil